La universidad siempre ha estado abocada a la formación del comunicador social y bueno, en el día de hoy hemos logrado reunirnos nuevamente para agradecer la intensa labor que vienen desarrollando y han desarrollado en pos de la comunicación de nuestras actividades. Y bueno, el pensamiento en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, atravesados por, saliendo de una pandemia que nos cambiaron todos los esquemas, las formas de pensar, hasta las formas de actuar y hasta también diríamos formas de proceder que debemos recapacitar nuevamente para encauzar nuestras relaciones de una manera más cordial. Ustedes como formadores de opinión tienen una tremenda labor, tremenda labor que en estos momentos cuando las redes sociales han explotado dentro del tema de la pandemia, de la cuestión de la pandemia, las redes sociales han venido a darle una gratuidad al sistema de comunicación que antes estaba muy manejado por los medios. Ahora las redes nos permiten transmitir, transmitir desgraciadamente a veces un montón de información que no se condice con la verdad. Entonces el pensamiento hacia el periodista es que son los defensores de la verdad. Hace dos sesiones atrás el Consejo Superior aprobó adherirse al Código de Ética de la Televisión Pública. En estos momentos tenemos a una de las gestoras de esta acción, que es la presidenta del Ente Nacional de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, que nos acompaña. Y bueno, en el día de hoy vamos a firmar convenios. El código ha sido aprobado, pero en base a ese código se va a hacer un reglamento de tratamiento de la comunicación en nuestra universidad, algo que una comisión va a empezar a implementar. Y el día de hoy vamos a firmar convenios también para interactuar entre Canal Sama, Radio Universidad y Radio Nacional. Vamos a tratar de salir con programas conjuntos para transmitir entre todos la imagen y toda la actividad de la universidad y la comunidad toda. Estamos convencidos que la formación de las nuevas generaciones de comunicadores sociales tiene mucha importancia, una importancia relevante en la configuración de las sociedades contemporáneas, actuales, y por lo tanto la formación académica es uno de calidad, una formación académica de calidad es uno de los requerimientos que el periodista actual tiene. Y el estar apegado, adherido a la verdad, que es una de las pautas más importantes del horizonte profesional.